En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a creer en Él, a renovar la fe que esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Dos ciegos siguieron a Jesús gritando Ten piedad de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y Él les preguntó ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron Sí, Señor Jesús les tocó los ojos diciendo Que suceda como ustedes han creído Y se les abrieron sus ojos Entonces Jesús los conminó Cuidado, que nadie los sepa Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región Sobre todas nuestras limitaciones Sobre todas nuestras parálisis y cegueras Sobre todas nuestras mudeces y demás defectos Jesús también nos pregunta Cada uno de ustedes ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? ¿Cuándo me suplican? ¿Cuándo le dan una oración desde ya en su corazón? ¿Creen que yo, su Señor, puedo satisfacer sus demandas? ¿Puedo saciar realmente, más allá de lo que se imaginan, sus expectativas y sueños En respuesta a sus súplicas? Quisiéramos decir prontamente Sí, Señor, creemos Sin vacilar Sí, Señor, creemos De todo corazón Entonces Cristo nos dirá Como a los cielos del camino Que suceda como ustedes han creído Que de la mano de María En estos últimos días de su mes bendito Podamos ser hombres y mujeres Que como ella Acogemos con profunda fe Encarnamos en el corazón Lo que Jesús hace Lo que Jesús seguirá haciendo Lo que Jesús, en nombre del Padre Ya ha hecho por nosotros Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le renueve la fe En la confianza en Dios Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo